¡Suscríbete al canal! 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 la casa y tal pero se van a dar cuenta luego como en la suma real saca el pecho el pecho azul ese que tiene y le pega con la cola a todo el mundo y empieza a curarse muchísimo y es excelente de verdad que sí claro también ayudando por ahí él el persian que nos ayuda un poco con lo que viene siendo la curación por turno de la curación por turno al equipo con su movimiento entrenador y fíjense ya aquí me puse como bueno vamos a tratar de salir de esos laterales porque si no no vamos a terminar esto nunca me puse a pegarles ya con beso drenaje porque aparte lo que me puedan quitar de salud me reduce daño porque es algo que tiene por sí silvio tiene que tener la salud más alta para pegar más fuerte vamos con el movimiento compi se lo fue a pegar al centro ok le quitamos casi nada de hecho no fue crítico si no me equivoco pero fíjense como al que no cambio de target es a suma real a suma real voy con todo voy con todo en el centro porque fíjense que le voy bajando características tenemos 40% de probabilidad de bajar características al rival con nuestros movimientos entonces voy con beso drenaje que es lo que básicamente permite que pueda curarme en dos puntos el de la curación por turno y también dependiendo del daño que le haga el rival y obviamente si ya están viendo que voy a curarme con lo que daña al rival cuando pasemos a las barras de hada es donde va a mejorar el rendimiento de a suma real porque efectivamente le va a pegar más fuerte al pegarle más fuerte el beso drenaje termina curándolo más vamos con el movimiento compi se lo pegamos otra vez a latias no le pegamos mucho tampoco fue crítico y ya ojo voy a empezar a salir de los laterales que ya me estaban apestando y ahora como que mucho creo que si me hubiera enfocado en darle y darle y darle a los laterales de primero para tumbarlos voy a ser un poco más rápido el combate y pero bueno aquí podemos hablar un poco de la vida el combate está más rápido está más rápido tiene 50% más de velocidad y todavía es largo pero fíjense aquí uno diría bueno se viene lo feo esa suma real tiene la vida bajita está peligrando no sé traiga una ambulancia pero no para él traiga una ambulancia pero no para él porque piense que ya acá obviamente más determinación significa más daño acá lo hice retroceder genial miren cómo están sus características miren cómo están sus características tienen menos una defensa especial menos uno ataque físico menos una defensa física menos uno ataque especial menos una defensa especial de los otros menos uno de evasión entonces si me quita algo pero yo voy como pega y pega y pega y así voy por la vida es una cosa loca le pongo la curación por turno ahí del persian de nuevo y seguimos curándonos y seguimos curándonos y los mordiscos ojo porque son bastante buenos para tratar de hacer retroceder al rival en este punto se puso un poco complicado porque empecé a fallar algunos movimientos pero fíjense que ya luego de eso hice dos movimientos los acertes ya le volví a dejar la salud pero en la evasión en menos uno aquí ahora menos dos lo hice retroceder paz mental que eso también es bueno y fíjense lo que ya está pegando nuestro silvio nuestro silvio está sacando un buen porcentaje de salud y los retrocesos perfectos pero fíjense que ya lo que se iba subiendo de características empezamos a bajarse los la evasión es importantísimo que se lo vayamos bajando y bajando y bajando y bajando y bajando miren cómo asume el que estaba en la salud así está olvidar olvidar lo que le estás comentando es súper curioso el movimiento combi lo de guanyín camo y ahí se viene un movimiento crítico que quizás puede ser de lo más peligroso porque ojo que la defensa de nuestro silvio no es lo más alto que hay piense cómo me dejaron me pegaron un crítico hay que casi me mandan para para la ve casi me voy para la ve pero ojo que ese peso drenaje ya va curando algo miren cómo lo tenemos y eso que se logró subir características considerablemente pero vamos con el movimiento compi vamos con peso drenaje le pegamos le sacamos nada porque no fue crítico y pero ahí vamos el beso drenaje sigue bajando características seguimos retrocediendo al rival seguimos curándonos al silvión y de repente de la nada pues ahí utilizar movimiento entrenador un poco lo pude haber utilizado más porque fíjense muy bien que ese movimiento nos subió la defensa especial que no nos venía mal ahí nos quitan algo por defensa especial él está su mal porque silvio tiene más defensa especial de física bastante lo que más tenemos alta y esa defensa especial ahí que nos va genial pegamos otro movimiento compi y boom desinstalado listo combate larguísimo larguísimo para mi gusto pero bueno e igual excelente el equipo prácticamente intocable como bien de evento si de repente recomendaría algún otro compi por por el persian si les recomiendo también que bueno la curación de persian vino bien así que tendrían que ver por quién lo van a reemplazar si puede colocar esa regeneración por turno no vendría mal por ejemplo aquí aquí iría muy bien en celestina por casualidad y bueno vamos con el tercer combate ahí tienen los tableros hemos vuelto a utilizar un compi de huevo digo he vuelto a utilizar porque en el combate rey rock también utilizamos un y si no me quedo con un si también utilizo uno así que hay unos huevitos repartidos por ahí y estamos repartiendo huevos como locos y bueno se viene se viene por aquí wigglytuff que sube defensa física nos va a ayudar por ahí quejada se complementa un poco con cerneas para darnos más habilidad de tipo los dos son apoyo nos suben la salud y vamos a reducir la toda la reducción de características se la vamos a dar a cure para reducir ataque ataque especial y también velocidad con su movimiento mundo gélido no tengo que explicar mucho por ahí el tablero está hecho para que el personaje pegue muy fuerte con el movimiento compi y que tenga por ahí la entrada a ver a ver un momentito desme de terminar de ver algo repito algo rapidito aquí repito aquí tiene entrada crítica ok si tiene entrada crítica que significa que hay una casilla que puse no tanto demás sino que este es un tablero otro tablero tengo alguno aquí no este no es ok ya ya van a ir viendo ahí que lo que voy a ir haciendo bajando características ahí se me fue algún mundo herido pero bueno quizá hay lo único que pueden hacer es quitar una casilla de movimiento compi para poner una entrada crítica algo así el llenabarras viene bien el llenabarras y si les comento que debería venir bien o lo que cualquier otra cosita van a ir probando un poquito ahí que pueden ir haciendo a ver si esto de acá tiene 7 bueno ahí pudieran ir probando cosas no pero bueno entrada crítica tiene eso sí ahí faltaría un poquito en ese tablerito pero ojo que ya le hemos bajado mucha 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 el ataque le hemos bajado un poquito la velocidad bueno aquí no le hemos bajado de la velocidad pero que se la subieron un poco pero fíjense que claro primer movimiento compias hernias y los empezamos a desinstalar o sea ya con lo del 6 estrellas ex de cerneas él se puede curar muchísimo con las defensas con los ataques reducidos al máximo ya le empezamos a pegar mucho y ya a desinstalar ya y empiezan a desinstalaciones eso es lo único que les puedo decir es instalar esa latias a pegar con mundos hélidos que mientras peguemos con mundos hélidos los vamos a reventar aquí se sube el ataque se suben la evasión hay que tener cuidado con eso pero fíjense que ya hemos pegado algunos movimientos así que ya la evasión está nuevamente en cero por ahí no hay problema alguno y los laterales eventualmente van a ir cayendo piense que vamos pegando con nuestro pequeño wigglytuff ahí guapetón ya le quitamos un turno ahí vamos a aprovechar para bajar un poquito ese ataque que ya se subieron nuevamente cerneas empieza a pegar fíjense que cerneas empieza a pegar también porque claro es súper eficaz al tipo hada y vamos con el movimiento compi vamos a seguir pegando hada es increíble ya aquí miren miren esto desinstalar desinstalar a latias vayase por donde vino latias vamos de nuevamente seguimos bajando de características seguimos pegando y eso que la velocidad la tiene ahí más o menos si tuviera velocidad menos 6 lo volamos o volamos completo fíjense lo que está pegando el mundo gélido es exagerado tiene las características súper reducidas no me hace prácticamente nada los ataques al estar tan reducidos tampoco ayuda mucho a que él me pueda hacer frente entonces ya de aquí en adelante mundo gélido e incluso hasta hasta lo que está pegando el huevito es significativo por el latias ella ahí ahí lo tienen este es el tercer combate que ha sido para mí bastante sencillo creo yo que lo que sea que metan ahí por el biglito para ayudarlos claro que sí y bueno como les dije si te ha gustado el vídeo deja tu like porque así me ayuda muchísimo a mí y obviamente ayudas al canal que se sigue expandiendo y sigue llegando más personas que probablemente tengan las mismas dudas que tú con qué otros compis puedes llegar a ser más equipos y aprovechar este en sacar lo que vienen siendo las recompensas suscríbanse al canal si no se han suscrito porque salió la súper media animación de suscríbete para la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo vídeo mis redes sociales están apareciendo por acá twitter facebook en instagram que voy a hacer todas ellas no olviden que el resto de vídeos de la aventura legendaria está en el canal saliendo a la misma hora que éste así que no se lo pierdan muchas gracias a los miembros del canal de youtube suscriptores de twitch y también rico líneos del disco no se olviden que tienen abajo la guía de habilidades fortuitas guía del salón de entrenadores y las dos comunidades tele de mi disco para que se pasen por allá no olviden que tienen súper gracias para apoyar al canal no se olviden que incluso con la membresía más chiquitica que es la gas lee y puede ayudar también muchísimo al canal para poder seguir dedicando en el tiempo que le dedico al canal así que nos vemos el próximo vídeo esto de master su canal de poco más de citadas y